Hace un tiempo atrás, en una ocasión, escuché un mensaje muy bonito que dio un gran Talmid Jajam acerca de la alegría. Talmid Jajam, seguro que muchos de nosotros conocemos Rav Shabur Maleh. Él trajo este mensaje, él dijo que en una ocasión en su vida, él estaba indagando acerca un poco sobre las vacas, sobre la producción de la leche. Indagando entre una cosa y otra, resulta que uno de sus Talmid, uno de sus alumnos, estudió para ser veterinario. Le acercó a él y le preguntó, ¿tú sabes cómo, cuánto una vaca da su producción de leche? ¿Cómo se ordeña? Todas esas cosas. Lo que él le dijo, sí. ¿Por qué? Porque yo trabajé varios años en un kibbutz en Israel, justo en la parte de las vacas. Entonces, trabajé muy bien en eso y conozco bastante sobre el tema. Le dijo, mira, quiero saber algo. ¿Tú me podrías decir cuánta cantidad de leche da una vaca al día? Lo que el alumno le contestó, depende. Fuera de Eres, Israel, da alrededor de 20, 25 litros aproximadamente. No me acuerdo bien del número. Pero fue en Israel, en la tierra de Israel, da como un 30, 40 por ciento más. El Rav se sorprendió con la respuesta. Le dijo, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué las vacas de Israel son distintas al resto de las vacas del mundo? Le dijo, no. Porque en Israel la ordeñan tres veces al día, mientras que fuera de Israel, tan solo dos veces al día. El Rav siguió sin entender. Le dijo, pero mira, aquí es algo que no entiendo. La gente no es tonta. Todo el mundo quiere ganar dinero. ¿Por qué fuera de Israel no la ordeñan también tres veces al día? Y así da una producción más. Lo que el alumno le contestó, ¿no? Israel tiene una patente que hasta ahora tienen ello. Esta patente resulta que es que antes de ir a ordeñar la vaca, como todos sabemos, la vaca, ella crea la leche para sus hijos. No le gusta que nadie venga a ponerle una maquinita ahí, a darle dolor. Sino que que hace Israel, en esta patente que tienen, antes de venir a ordeñar la vaca, ponen un ratito música. Y después de la vaca, cuando ella se encuentra cómoda y se tranquiliza, la acarician, se visten como si fuera una ternera que va a venir debajo, así ella se relaja y es capaz de producir una vez más leche. Cuando el Rav escuchó esto, dijo, de aquí se da un mensaje espectacular para la vida de nosotros. Que incluso una vaca, si es un animal, cuando se encuentra feliz, cuando se encuentra cómoda y relajada. Puede producir un 30, un 40, más de lo que está cuando está incómoda. Una persona que es de las criaturas más elevadas cae por encima de todos los animales, que sus sentimientos son superiores a los demás, que tiene la lógica, el raciocinio por encima de todo. Cuando está feliz, ¿a qué puede llegar? Puede llegar a lo máximo. Aquí dijo Rav la importancia de la simjá en la vida. Cuando una persona vive con alegría, vive con esta simjá, puede alcanzar lo que no alcanzó durante toda su vida en otro estado de ánimo. Satashem, que tengamos este mensaje bien claro, que sepamos que el Icar, muchas de las cosas principales de la vida es servir a Kadu Barujú con alegría, es vivir con alegría y de esta manera produciremos muchísimo más para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!